Música Momento de hablar del ascenso y no es del fútbol, es del rugby. Vamos a hablar de los muchachos de San Fernando que lograron luego de ganar en el repechaje contra Liceo Naval ascender a la primera del rugby. Algo que para ellos ni siquiera era un objetivo. Para eso vamos a escuchar el mano a mano con Tomás Sanguinetti que entre otras cosas también fueron reconocidos por el intendente justamente de San Fernando por Andriotti. Un logro conseguido cuando ni siquiera se lo planteaban como algo posible y también lo difícil que le va a resultar para ellos mantener la categoría como una frutilla de postre o como un dato de color. También explican un poco la rivalidad que hay con Delta. ¿De dónde surge todo esto a continuación en el mano a mano con Sanguinetti? Música Me imagino la felicidad, felicidad y tranquilidad, ¿no? Después de lo que obtuvieron ese preciado ascenso. Sí, la verdad una felicidad enorme. Laburamos una banda durante todo el año, se hizo larguísimo, muchos partidos, entrenamiento en la isla, acá todo y es como la frutilla del postre. No lo buscamos pero se dio así y es una alegría enorme. Me quedo con esto que decís, que es muy interesante lo que decís. No lo buscamos, hasta se dio de una manera digamos fortuita este ascenso que no lo esperaban. Sí, era algo como que estaba ahí, nunca lo nombrábamos, ¿viste? Nosotros siempre marcábamos que queríamos mejorar en el juego y nada, de a poquito se empezó a abrir esa puerta que al final de los últimos partidos cuando vimos la posibilidad dijimos vamos a aprovecharla, pero no fue un objetivo puesto a principio de año. ¿Recordás cuál era el principal objetivo que tenían a priori? Mejorar el juego, eso era el principal objetivo con respecto al año pasado que ya veníamos mejorando, o sea el plan de juego lo venimos manteniendo. El objetivo de este año era por ahí agarrar un poco más de continuidad, de ese plan mantenerlo durante la mayor cantidad de partidos posibles y eso fue llevando a lo que terminó siendo el ascenso, digamos, que sin buscarlo esa mejoría en el juego nos llevó a esta posibilidad. ¿En qué momento? Dijeron, bueno, estamos para pelear. Ya cuando se empezaba a ver la separación entre los equipos de arriba y los de abajo que veíamos que podíamos llegar a tener esa chance que estábamos peleando con San Cirano, Manuel del Grano, Matreo es un poquito más despegado, pero ya cuando vimos que estábamos con esa chance en cuanto a los puntos, nada, dijimos vamos a aprovecharlo, vamos a hacer todo lo posible y que pase lo que pase. Con la suerte también y un poco el sacrificio se dio que, bueno, los puntos, por diferencia de puntos que damos nosotros, porque estábamos igual con Manuel del Grano, pero también creo que es un premio a todo el esfuerzo que hicimos, o sea, sin buscarlo, pero siempre rompiéndonos el alma en todos los entrenamientos para mejorar, ¿viste? ¿Cuánto importa en este caso el convencimiento y en el confiar en ustedes mismos para la obtención de estos logros como terminaron obteniendo? Yo creo que eso fue lo más importante, porque en cuanto al juego, la verdad que son todos equipos muy parejos, un partido, de hecho, como Manuel del Grano, ganamos uno y perdimos otro, se puede dar siempre para cualquiera, porque en cuanto a nivel de juego es todo muy parejo. Lo que mejoramos creo que mucho respecto a años anteriores es entrar a la cancha queriendo ganar, sabiendo que vamos a ganar, de hecho, hemos dado vuelta a partidos muy importantes que empezamos perdiendo y en otros momentos la cabeza nos juegan contra y este año como que ese hambre de ganar nos hacía que vayamos perdiendo y igualmente vayamos a buscar el partido y lo demos vuelta. ¿Cuánto importó aquí la ayuda del municipio en este caso? Sé que le hicieron un reconocimiento a ustedes, donde estuvo el capitán, estuvo el técnico. Sé que imagino que en estas situaciones, a veces ante clubes tan voluntariosos, siempre es importante la ayuda del municipio, ¿no? Sí, no, está buenísimo que reconozcan, porque, bueno, somos el Club San Fernando, a donde vamos tenemos puesto el nombre, no solo del club, sino del municipio y está bueno el reconocimiento, nos van a dar una mano también con el tema del gimnasio y, nada, obviamente este que se nombre el club, que estén los carteles en la calle y todo, también sirve para captar chicos que vengan a jugar infantiles, todos, la verdad que en ese sentido le suma a ellos y nos suma a nosotros de todos lados. La verdad que el año que viene va a ser el doble duro que este, no hay un partido que puedas aflojar un poco porque te vas para abajo, o sea, el esfuerzo ahora tiene que ser el doble, no solo para pelear arriba, sino para mantener la categoría, o sea, el año que viene apuntamos lo mismo a seguir mejorando el juego y no vamos a ir pensando en tratar de zafar el descenso, vamos a ir a ganar todos los partidos que se puedan, hacer el mejor juego que se pueda y, obviamente, como este año, esas cosas te van a llevar al objetivo que en este caso sería mantenerse, ¿no? Hablabas anteriormente de esta especie de división que surgió hace un tiempo entre San Fernando y Delta, ¿es por eso que se ha generado una especie de clásico, bien entendido, pero una rivalidad entre ustedes dos? Sí, yo creo que sí, bueno, no sé, es algo que se da, ya no jugamos con, no se juega con bronca ni nada, pero es un clima hermoso que se juega, las hinchadas, los colores de los dos lados, cómo se vive, es un partido, nada, supongo que como otros clásicos que se dieron en el rugby, este se dio así, está buenísimo, para mí ya está, o sea, ya ni pensamos en la separación de aquel momento, somos dos equipos distintos y es un clásico para el rugby y algunos lo tomarán más intensamente que otros, pero al clima que se vive ese día, cómo se espera ese partido, para mí está buenísimo. ¿Cómo vivieron la definición con Belgrano? Porque es increíble, a nivel de partidos ganados, tienen la misma cantidad, la misma cantidad de partidos perdidos, empatados, se termina definiendo por una cuestión pura y estadística, ¿cómo vivieron esa definición? Porque a ver, desde afuera, incluso mirando una simple tabla de posición, uno dice, bueno, pero esto fue para el infarto, ¿cómo lo vivieron ustedes desde adentro? Sí, sabíamos que el último partido, se nos acababan las chances ya, quedaba el último partido acá con Matreros, un día de lluvia. Con Matreros, o sea, no está. Sí, obvio, Matreros, que venía tercero allá en repechaje asegurado, un equipo muy chivo, y nada, nosotros dijimos que la propuesta para ese fin de semana fue ganar con bonus, que era lo que más nos servía matemáticamente, y olvidarnos de lo que pase entre Champagnat y Manuel Belgrano, que sabíamos que era un partido chivo también para ellos, y nada, fue para el infarto porque hasta el último minuto nos faltaba un try para conseguir el bonus, después nos enteramos que ellos habían ganado pero sin bonus, y ahí quedamos empatados, nada, fue tremendo ese fin de semana, pero también otro objetivo cumplido que nada, sin pensar mucho en el rival, nosotros nos propusimos, nosotros vamos a ganar con bonus, y que pase lo que pase. ¿Crees que terminó después ayudando para lograr lo que obtuvieron, que ganarle un equipo que venía de primera, como lo es Liceo Naval, ¿crees que eso fue un bonus para ustedes también? Sí, anímicamente eso fue, ganar ese partido con un día de lluvia, y el club estaba lleno de gente que nos vino a ver, apoyar a la gente de rugby, anímicamente nos dio un motor enorme para ir con más confianza a Liceo, que también nos propusimos lo mismo, vamos a jugar, vamos a dar todo, no esperemos a ver qué tienen ellos para dar, salgamos con estos partidos a proponer lo nuestro, y lo que pase va a estar bien, y por suerte funcionó, ¿no? Pero creo que esa mentalidad de ir a ganar, hacer lo tuyo, y después las cosas vienen solas. ¿Hubo algún momento crítico? ¿Algún momento que notaste que el grupo estaba caído, y que ahí tuvo que salir la voz de Pablo, para decir, bueno muchachos, levantémonos? Y en este año, la verdad que en cuanto a la confianza estuvimos bastante bien, hubo un par de, a mitad de año, no recuerdo bien qué partido, que perdimos un par de puntos claves, se me viene a la cabeza acá con Jeva, San Patricio también acá, que ahí nos alejamos un poquito en cuanto a los puntos, y nada, como que esa posibilidad de jugar un repechaje se empezaba a alejar un poco, y ahí, nada, Pablo, Chipi, con el plantel de técnicos, empezaba a empujar un poco, y el plantel respondió bien, o sea, no fue que nos caímos de la cabeza, ni nada, seguimos tirando para adelante, tratar de mejorar el juego, y de vuelta esa posibilidad apareció, y la pudimos aprovechar. Si vos me tenés que decir, bueno, a lo largo de este 2018 tuvimos este, que fue para mí el mejor partido que tuvimos, tenés uno en el recuerdo, que vos decís, este fue un gran partido, recuerdo fecha 7, creo, contra Citas, que le ganan, pero además, desde el juego, ¿considerás que hubo algún partido que marcó un quiebre para ustedes, que fue importante? Citas fue muy importante, porque obviamente también es un equipazo, Manuel del Grano acá, el partido que ganamos acá en el club, fue un partido muy bueno en cuanto a la defensa, la presión que le metimos, ahí anímicamente hubo un quiebre, que se podía pelear ahí arriba, y nada, obviamente el de Diceo, para mí, si tengo que elegir un partido del año, es el del repechaje, por cómo se encaró, desde el tema anímico, desde la presión, porque obviamente es un partido que pasa muchas cosas por la cabeza, y cómo manejamos todo eso, y más el juego, para mí fue el mejor partido. Palpitando lo que va a ser el 2019, ¿se viene un año difícil, intuís, deportivamente hablando, por los equipos a los que le va a tocar enfrentar? Sí, obvio, pero también hermoso para jugar, o sea, eso es lo que apuntamos, queremos estar entre los mejores, y hay que jugar contra los mejores para eso, y curtirse así, o sea, va a ser mucho más duro en cuanto a lo físico, en cuanto al juego, va a haber que estar más entrenado físicamente, y más preparado técnicamente, o sea, pero así es como queremos nosotros, que el club va a mejorar, jugando contra los mejores. ¿Cuál es el método Tommy para poder estar en un top 12? ¿Vos qué me decís? ¿Qué hay que hacer? Principalmente entrenar como loco, tener un buen recambio es importante, que se te dé, que en el plantel se puedan juntar buenas camadas, con buenos jugadores que puedan jugar en primera, para mí lo ideal sería tener unas 30 jugadores que puedan jugar en una primera división sin que el nivel cambie, digamos, como pasa para poder pelear en un top 12, por ejemplo, pero, nada, principalmente eso, el entrenamiento y la cantidad de jugadores creo que es lo más importante. En el famoso brindis de fin de año, pensando y los famosos tres deseos y los deseos para el año que viene, ¿cuál será el gran deseo de San Fernando, a corto y también a largo plazo para lo que viene? A corto plazo creo que seguir creciendo como club, ahora estamos terminando nuestro gimnasio, remodelamos las canchas, o sea, el clima que se vive acá en el club entre la gente, la verdad que es tremendo, y a largo plazo te diría poder pelear un top 12, una primera A, un repechaje, algo ahí arriba, que nos dé esa satisfacción como la tuvimos el partido pasado con Liceo, ¿no? Pero bueno, sabemos que no solo hay que brindar y desearlo, hay que trabajar mucho también. ¿Están en condiciones de pelear por un ascenso el año que viene? No, no sé, todavía no creo que estemos preparados, venimos de luchar mucho este año, va a requerir también trabajo, el año que viene veremos, pero si me decís hoy por hoy, a nivel físico y técnico, no sé si estamos a la altura de un top 12. Primero hay que festejar, ¿no? Sí, obvio, primero disfrutamos esto y después vemos. Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES.